¿Qué es el enfoque de la Unidad de Gestión de Riesgo a Desastres? Para la Unidad de Gestión de Riesgo a Desastres, con base en Montevideo, el enfoque que elegimos es el de integrar distintos conocimientos y distintos saberes, todos ellos disponibles en la UNESCO, y trabajar siempre desde la perspectiva de una base científica sólida, pero también apoyándonos en el conocimiento de las ciencias humanas, la ventaja y las virtudes de la comunicación frente a la ocurrencia durante y después de la ocurrencia de desastres, y también lo que hace al vínculo entre la protección del patrimonio, que es algo tan propio de la UNESCO, y la ocurrencia de desastres que tienen impacto en esa zona. Así que, por supuesto, quizás como base de todo esto, la educación desde todos los ámbitos para introducir la temática de gestión de riesgo.